Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fallos de jugadores profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Y vamos a líos chicos y chicas, vamos a ver clips muy muy raros. El 99% de los casos un jugador profesional nunca va a fallar estos disparos. Pero chicos y chicas, son ganos, no son robos de momento, por lo tanto, pues todos podemos cometer fallos de hecho. Hay evidentemente no suficientemente la vida feliz y de ahí el fallo tan criminal que ha hecho el jugador. Así que bueno, ya supongo que habéis entendido la dinámica. Vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué hace Nitro. ¡Ay Nitro! ¡Ay Nitro no! ¡No, no, 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 sí, 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 sí. Falló, 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 chicos y chicas. Fíjate que lo tenía fácil, pero optó por la decisión complicada y además te hizo Astralis ganó la ronda. ¡Mayor! ¡Que no sé ni lo que estaba haciendo, puseando! Pero vamos a ver Miggiel estaba borracho en esa época En My VR Pues fijaros, el acete Ha rosado ese humo Como un pollo sin cabeza Bueno, y este Brolan, chicos y chicas Yo creo que es muy conocido Se pone a excusarle Por el ángulo no puede Le ve el brazo Decide abrirse más para asegurar el disparo Y la falla Por meterse prisa Porque tenía prisa Vamos a ver La flash de quién es La flash de quién es La flash era de Un terrorista Pero gracias a Dios Le ha ayudado a conseguir alguna kill Ay, 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 ay Eso fue en el Matrix, si lo recuerdo mal Hostia, ya me acuerdo Ajax Ajax, ¿qué haces? Si hubiese seguido arriba La hubiese tenido, tío Vale, Amanex se lo hace Esto fue también en Major, ¿no? Fue aquí Nicolás El spray del terror, tío A ver Es un fallo, sí Pero ahí Estaba priorizando el pick Al jugador de tocones Y luego se le cruza Al otro con un puto mono O sea Lo quiero entender Ese lo he visto Creo que he visto He visto eso ya Y encima El pibe dice He visto eso ya Lo he visto en algún lado Vamos a necesitar el primero Ay, Nico Este también es tuya Este es muy típica suya Nuke no es su mapa favorito Pero para nada, chicos y chicas Es su mapa favorito O sea, ¿con qué seguimos? Este no me acuerdo Pico flashbacks Ay, se pone a andar, tío Se pone a andar No me hagas eso Vamos a ver Junior se puede coger a la espalda Ahora lo tiene bien Ay, se pone nervioso Se puso nervioso Chicos y chicas Y encima, claro Operación de armas Está cata Estoy... No entiendo Flom se está descojonando Cabrón Y acabo de ver No recordaba esto, cabrón En qué momento Que fijaros Acá a Regan Que ya tiene su edad Le tuvo que haber dado algo, ¿eh? Veja, encima Va corriendo hacia adelante Fijaros el susto Que se mete el pobre Hay habitación de hotel Tiene que tener simple Para que un tío Se esté paseando ahí Como si nada, ¿eh? Ay, ay, ay No pasa nada Estás en el hotel Estás en el hotel Compañero Estás en el hotel Está tristón Está tristón Buen miedo Ahí tiene toda la comida No va a poner las botas Alexander se llama, ¿no? Dime qué raro de 9z esto Uy, sí, sí Ay, Lucen No pasa nada, chicos y chicas Os cuento a quién ganó Ganó una biceta Ay, él está dando ¡Meu Dios! Ay, Cadian Ay, Cadian No pasa nada, Cadian Porque Blame también falla Y falla más que tú No te creo, tío No te creo Gables Al saber lo que está diciendo Porque no entiendo en portugués Pero está llamando Puto malo, básicamente Bueno, Alexis Vio otro que está bailando Ay, se puso nervoso Que por cierto Tenemos que hablar de Juxi, ¿eh? Uf Está siendo muy, muy, muy duro Para el equipo de Jero Chicos y chicas Juxi, ¿eh? O sea, dos, veinte Cinco, dieciocho Movidas, así Eh No llega el Major Pero vamos Ni de coña Yo os lo digo yo, ¿eh? Vale, bien Hablando del Rey de Roma Ofa, Jared Tío, pues sí Pues sí Te dejases todo en Copenhague, ¿eh? Te dejases todo en Copenhague Vale 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 No pasa nada No pasa absolutamente nada Si se te ponen a bailar Complicada, ¿no? De momento De todos los fallos El menos fallo, ¿no? ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vale, Acor falla el disparo Baja de este Momento de brillar de Rops Porque supongo que le vendrán por todos lados Vale Vale No sé si eso A ver A ver A ver Situaciones desafortunadas Las que estamos viendo Pero Dos de las huipeadas Esa es la más grande Esa puede que sí De hecho se están descojonando en la cara De... Cuidado que fijaros la risa que tiene Es risa de cabrón, ¿eh? Pero risa de puto cabrón El del cárter Pero como... Te has... Sí, un poquito Un pocho que sí Intenta un futbolista Una rabona No le sale Y el comentario Se hace re su cara Bueno No se gustaba No se gustaba La madre me parió Fijaros, ¿eh? Es un hijo de puta, tío Ay, 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 ay Se está poniendo nervoso Hombre, se se ha puesto nervoso Hombre Es la tipi Has hecho un spray and pray, cabrón No ha funcionado Ya paniqueas A 30 de vida Lo ha dejado Esa es la risa, chavales De... Mira, fijaros Está haciendo así, tío A menos el otro va bien Ay, DaviG No me la vas tú, por favor No me la vas tú No me la vas tú Vale Vale Creo que va a ser DaviG Creo que va a ser DaviG No, no, no Creo que va a ser él Creo que va a ser él Pero tranquilísimamente Se le cojones de cara Chicos y chicas Vale, vamos a ver el último clip Porque estos vídeos son bien largos Y con esta acabamos Vale Ok Vale, no pasa nada Dispara difícil No pasa absolutamente nada, tío Alguno vas a caer Lo peor es que le metan Tortón con la Deagle Vale, van a plantar Lo peor es que Pierda la ronda ahora Ay, que sigue fallando el cabra Vale, ya se está un poco liado En fin, chicos y chicas Con esta acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao